Y nosotros tenemos tal vez una percepción más cercana porque somos del movimiento socialista. Hemos visto los procesos de adicción de los candidatos que se han llevado para las diferentes alcaldías del departamento de Chiquisaca. Y bueno, voy a hacer un poco énfasis más que todo en un análisis sobre las notaciones, los resultados en el departamento de Chiquisaca y en los municipios. Algo agente porque también vemos que hay una reconfiguración del poder político que ahora ya está definiéndose en las regiones. Se ha definido en diciembre el poder a nivel nacional. Pero ahora en abril ha bajado a las regiones, a la gobernación, a los municipios. Entonces nosotros tenemos un análisis de acuerdo a las anteriores elecciones del 2004 para valorar las elecciones del 2004. O desde diciembre del 2010. Hemos perdido la prefectura, ahora hemos consolidado la prefectura. Hemos tenido en las elecciones del 2004 10, 11 alcaldías en el departamento de Chiquisaca de 28 municipios. Ahora tenemos 23 para el más. Y dos para, también se podría decir el proceso de cambio. Lo de Montiagudo y demás que ya lo vamos a explicar a profundidad. Entonces, 25 podemos estar seguros de que son del proceso de cambio. Entonces hemos avanzado bastante en el tema municipal y en la prefectura. que es un caso sui generis, porque tenemos un gobernador indígena, campesino. Lo que obviamente aún vemos dentro de nuestras filas de que para la elección del candidato a la gobernación había esa mentalidad tal vez colonizada de algunos compañeros dentro de la toma de elecciones que están ahí arriba, ¿no? De que querían arrestarse candidatos para la gobernación. O sea, decían, tiene que ser el candidato para la gobernación uno de la ciudad. O sea, mejor uno carita, con cara blanquita, para atraer el voto de la ciudad, porque el campo ya lo tenemos ganado. Voto consigna, digamos, ¿no? Entonces, eso no funcionó. O sea, el movimiento campesino se impuso y puso a su legítimo y verdadero candidato, que es este don que quiso, campesino, y caro consolidó el voto en el campo y en la ciudad. Si hubiéramos pensado, como pensaron estos compañeros que no quisieran incorporarle a la candidatura de este don que quiso, nos hubiera ido igual que en la alcaldía. En la alcaldía no pensaron, o sea, tenían esa mentalidad, ¿no? Para la ciudad tenemos que poner siempre una persona de la ciudad con ciertas características y no valoraron sus, tal vez, su trayectoria, ¿no? Sus, tal vez, sus principios y demás que ella creía. Entonces, ella perdió en la ciudad, pero con una diferencia abismal. Por ejemplo, este madurquizo en la ciudad de Sucre tuvo un 38%, ¿no? Que era la consolidación del voto del MAS. Pero Ana María Quinteros tuvo 32%, ¿no? Voto consigna. Los del MAS no votaron por ella. Porque no confiaron en esa candidatura, ¿no? Entonces, yo estoy dando un ejemplo claro de que el voto consigna no es contundente, es que es relativo. Porque lo mismo pasó que el Sucre, igual pasó en el campo. Por ejemplo, Montiagudo, ¿no? El candidato que el presidente puso, porque el alcalde, exalcalde de Montiagudo, le permitió aterrizar en la pista. Entonces, Evo dijo, él que sea alcalde. Y el MAS dijo, no, no queremos que este señor sea el alcalde, porque nosotros tenemos nuestros compañeros que pueden ir, ¿no? Entonces, ahí perdió el MAS y ganaron esos compañeros con sigla préstada del compañero al rey, al NAC, ¿no? Entonces, se prestaron la sigla momentáneamente y ganó el MAS ahí, los compañeros, el MAS. Entonces, y en la noche por eso salieron y botaron las banderas del NAC y alzaron las banderas del MAS y salieron triunfantes. Y se llamaron los verdaderos del instrumento político, ¿no? Entonces, ha habido en varios lugares ese voto consciente. El voto consciente está creciendo. Y, bueno, creemos que hemos triunfado. Recuerdo a las elecciones anteriores, de 2004, ahora en 2010, estamos felices, ¿no? Hace rato se preguntaban si los demás están felices o están tristes. Nosotros estamos recontra felices porque tenemos un representante campesino legítimo que se merece en realidad, ¿no? Tener el poder político. Y, bueno, los que tienen su fuerza. O sea, estamos felices en ambos. En la gobernación estamos felices y en la actividad igual estamos felices. Si no era de confianza la compañera, ¿para qué va a irlo, eh? A responder a otros intereses. Entonces, ahora, con la mirada ya de la autonomía departamental y municipal, obviamente, en la autonomía departamental nosotros tenemos, hemos consolidado más de dos tercios. 17 asambleístas para el más de 21, ¿no? Y cuatro, bueno, del otro lado, ¿no? Pero con 17 asambleístas hemos consolidado un estatuto autonómico que profundice el proceso de cambio. Gracias.